con todos con tu música generación estamos en instagram sigue a 107 7 fuego para ver las historias en vivos fotografías promociones y todo lo que pasa en cabina encuéntranos como arroba 107 7 fuego te esperamos la agenda nacional y sus puntos neurálgicos el pensamiento de los actores en el acontecer político las preguntas correctas para una radiografía objetiva de la realidad del país todo eso en directo con ernesto lópez radio un espacio de análisis para los oyentes de 107 7 fuego en directo con ernesto lópez radio a partir de este momento son las 7 de la noche con 7 minutos 7 de la noche con 7 minutos muchísimas gracias por estar en sintonía del directo con ernesto lópez radio ahora en este estreno de horario día viernes 7 de la noche agradecemos a dios todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder estar cerca de ustedes como siempre con toda la transparencia con toda la profesionalidad que me ha distinguido a lo largo de estos 30 y pico de años de estar al frente del periodismo en el país de poderles llevar y ofertarles a ustedes temas importantes de país pero más allá de los temas importantes de país también presentarles los diferentes ángulos que tienen los acontecimientos para que usted sea el responsable de formarse su propia lectura a partir de los diferentes puntos de vista y contrapuntos que estos generan porque ese es el objetivo de nosotros presentarles las dos caras de la moneda como decimos a buen salvadoreño así es que desde ya bienvenidos a en directo con ernesto lópez radio agradecemos a todo nuestro equipo de producción allá en el control máster nuestro productor digital Ulises Argueta por supuesto también el control máster Raulito acá nuestro productor local Paolo Ernesto López júnior que está con nosotros también acá haciendo este enlace muy importante en este viernes 4 de junio de 2021 también muchísimas gracias por su auxiliar que también nos acompaña este día Luis Ernesto López también está auxiliando a Paolo para poderle llevar a ustedes una muy buena transmisión no sólo a través de 107 Fuego estación del grupo radial megavisión sino que también a través de nuestra página en Facebook transmitiendo para todo el mundo y por supuesto también estamos gracias a esta tecnología transmitiendo en nuestro canal en YouTube vamos a estar desde luego ya desde luego llevándoles a ustedes todos los promenores acerca de los acontecimientos que han marcado el pulso en esta tarde la Policía Nacional Civil este día decretó la detención perdón la detención una orden girada perdón por la Fiscalía contra el exalcalde de San Salvador Ernesto Mason por un nuevo delito que tiene que ver por apropiaciones indebidas de retenciones en prejuicio de la hacienda pública el exalcalde también enfrenta un proceso judicial recuerden por negociaciones con grupos delincuenciales este día ya fue remitido a una Bartolina donde va a permanecer en detención tras precisamente una orden administrativa de captura girada por la Fiscalía en la cual también se le va desde luego a llevar a cabo todo este proceso esta es una de las noticias últimas en este día viernes también Fiscalía General de la República le dice ya no voy a continuar con ese convenio con la CCS que estaba patrocinada por OEAS en vista de que el exalcalde Ernesto Mason estaba actuado o mejor dicho ha sido contratado como asesor del organismo internacional OEA así es que estos son temas bien importantes que vamos a tratar este día la embajada de los Estados Unidos en nuestro país alimentado tal decisión pero asegura que va a seguir trabajando para combatir la corrupción en nuestro país muchas reacciones al respecto quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados vamos a darle desde luego ya pase para ellos al doctor Nelson García gracias doctor gracias por acompañarnos esta noche acá en directo con Ernesto López Radio no por el contrario Ernesto es un privilegio y más tratándose que el conductor de este programa Muchísimas gracias doctor por sus palabras quiero saludar a Rafael Benjivar también conocedor de temas del país gracias por acompañarnos Buenas noches Ernesto y gracias a todo el equipo técnico que hace posible en esta emergencia de opiniones diría yo en relación a los últimos acontecimientos definitivamente creo que colocaste muy bien el término Rafael emergencia de opiniones sobre todo porque no teníamos previsto tocar ese tema pero lo que está pasando en el país es importante es más el presidente de la república hace unos cuantos minutos está en una conferencia de presa dando por menores de otros detalles con relación a estos temas de los cuales vamos a hablar este día también Marvin Gagilar gracias gusto de saludarte Marvin que tal buenas noches a Nelson y a Rafael un gusto y a ti y a la audiencia de 107 7 FM aquí estamos para opinar muchísimas gracias a ver doctor Nelson García comienzo con usted conociendo su opinión en torno a este acontecimiento sobre esta orden girada por la Fiscalía General de la República contra el alcalde de San Salvador exalcalde de San Salvador Ernesto Mason y que ha llevado precisamente a ser efectiva la Policía Nacional Civil tal orden al grado de detenerlo y trasladarlo precisamente a una Bartolía tiene la palabra a los tres les invito a que no monopolicen la palabra pueden interrumpirse sigan atropellarse y por supuesto hacer las valoraciones pertinentes en un tiempo prudencial de dos minutos máximo para poder llevar una dinámica importante para nuestros amigos que nos están sintonizando a esta hora doctor García si muy bien mire el señor Mason se encontraba bajo medidas sustitutivas a la detención dada la su calidad de alcalde y consecuentemente la necesidad de que estuviera al frente de la alcaldía una vez terminó eso es la razón por la que le habían dado las medidas sustitutivas pues terminaron entendería yo porque no he visto el proceso que la fiscalía es la que ha girado una orden administrativa de lo contrario sería la juez que le estuvo dando los permisos de salida del país quien por presiones jurídicas de la querella probablemente entonces le cambió las medidas sustitutivas ambulatorias y entonces ha decretado que esté arrestado domiciliarmente bajo aquel concepto del control satelital por medio de un bracelete que se le ha puesto en el tobillo a mí desde el punto de vista profesional me satisface que a las personas no le infrinjan daños antes de una decisión definitiva de sus circunstancias por lo tanto me siento satisfecho de que si son medidas de naturaleza pues son las más cómodas dentro de las circunstancias y esa es mi opinión profesional ok interesante vamos a ver Rafael cuál es tu opinión y también Marvin bueno considero de que ya era de mucho conocimiento público las circunstancias jurídicas del exalcalde Ernesto Mason creo que ha habido suficiente información sobre el caso de la tregua se abrió un expediente o sea prácticamente el exfiscal el exfiscal de la república confirmó ante los medios de comunicación entre efectivamente Ernesto Mason tenía cabecillas de pandillas en el marco de los procesos electorales de las elecciones presidenciales luego él sigue en su campaña tratando de de ganar la reelección alcaldía de San Salvador envuelto en una férrea lucha electoral además de graves señalamientos en la en la comuna o sea en el en el en el campo edilicio sobre retención de cuotas a trabajadoras también señalado por esos pues uno podría pensar que era en el marco exclusivamente de la campaña pero vemos ahora se han dado efectos tan tan rápidos especialmente ante la nueva elección de un fiscal general delgado de la república el cual ha sido muy muy pronto a resolver estos casos yo considero que es necesario respetar el debido obviamente ya está detenido él sigue dando declaración que es un perseguido político yo siempre he creído de que esa palabra de ser perseguido político pues es una especie de defensa pública a lo cual se tiene todo el derecho hay que demostrar que es un perseguido porque un perseguido político y porque un perseguido de la ley que está establecido en los códigos penales y procesales penales esa es otra cosa ese es por el momento pues lo que en este primer hervor podemos ir discutiendo ok interesante Marvin cuál es tu opinión yo entendería que la detención que se hace de Ernesto Mason no es por los delitos que se le estaban imputando por la negociación con las pandillas entendería que la fiscalía ha procedido a detenerlo por la apropiación y la retención indebida digamos de las cotizaciones que debería de haber hecho como alcalde y consejo municipal a a los empleados públicos entendería que esa es el porque las medidas de arresto domiciliario por la cuestión de las pandillas ya había sido decretado en la tarde entonces por la jueza verdad entonces que le decretó arresto domiciliario la utilización de un brazalete electrónico y la prohibición de salir del país o sea que entendería yo que es por dos cosas por lo que ha sido detenido es por un nuevo delito de la de la la apropiación de la pero aquí llama la atención porque generalmente esas son digamos son decisiones del consejo municipal no solamente del alcalde municipal verdad y abre y abre la puerta a que en un futuro digamos los próximos alcaldes que no hagan efectivo a este pago de AFP o seguro social también puedan ser detenidos para los alcaldes de todos los 262 municipios entonces deja abierta deja abierta esta posibilidad entonces yo diría que también esto es en la parte legal verdad ha sido una orden de detención emitida por la fiscalía vea esta detención que se hace por la retención de la retención de las cuotas de AFP y seguro social y yo también diría que es un mensaje político de parte del gobierno a la OEA como respuesta a lo que Almagro hacía público ayer donde nombraba asesor del secretario general de la OEA Ernesto Mason y pues se presumía en algunos círculos que podía tener cierta inmunidad diplomática si el cargo es de carácter diplomático de un organismo ¿no? entonces lo que está lo que está enviando el estado del Salvador es que que no no reconoce pues verdad esa ese nombramiento o le es indiferente ese nombramiento igual aquí él va a responder por digamos los los delitos que se le puedan imputar por un lado por otro no sé qué tanto Ernesto Mason vaya a utilizar esto para victimizarse verdad y poder acordémonos de que él ha anunciado que va a formar un movimiento político entonces muchas veces estas circunstancias de digamos la persecución política la detención el arresto suelen utilizarse en política como una victimización ¿verdad? entonces hay que tener hay que tener en cuenta todas las digamos todas las posibilidades porque estamos y no negarán mis compañeros con tertulios estamos ante una serie de situaciones un poco inéditas en la política nacional y como a nosotros en antropología nos han enseñado que no hay casualidades ¿verdad? y que todo tiene una explicación de por qué está sucediendo yo partiría del hecho de que esto puede al final servirle a Ernesto para victimizarse ¿verdad? doctor hay 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 muchas cosas pero ok aprovechando los dos minutos coincido con Marvin que son inéditas pero esperadas de mi parte así son y que me alegra que están siendo editadas porque mucho tiempo pasaron pasaron en ser inéditas coincido con mi querido amigo Marvin en el sentido de que es una respuesta digna y terminante a un individuo que para mí tiene perfiles de delincuente internacional porque lo hago responsable del golpe de estado que se dio en Bolivia a raíz que instrumentalizando su cargo señaló que había fraude en las elecciones de ese país lo que dio como se refiere a Luis Almagro se refiere a Luis Almagro si por supuesto Almagro el el de la el secretario general al parecer se quiere convertir en en protector de todos los enemigos de este gobierno entonces además que ha ha perfilado una posición precisamente contraria a los intereses del salvador tal manera de que recuérdense que el proyecto de la CCS era generado por el señor vicepresidente de la república o sea que no es que lo vinieron a imponer contra eh la línea o planes de gobierno del nuevo gobierno entonces es un desquite y es un querer romper a mí me satisface por doble partida primero porque yo sí he estado opuesto a que haya injerencias de organismos internacionales supra poderosos a las instituciones albadoreñas porque son una afrenta que sólo perfila que la fiscalía general de la república no era suficiente para investigar el delito y ponerle paro a la corrupción entonces me alegra que nos hayamos quitado esa mancha en contra de la soberanía nacional bueno pero yo yo me me complace y no hay duda de que un ilustradísimo abogado como es Nelson opine así sin embargo en algunas cosas probablemente vamos a disentir yo creo que hay que diferenciar el debido proceso a cual todo imputado tiene por derecho natural y procesal su legítima defensa ahora bien este caso es político jurídico social internacional diplomático parece mentira lo que estoy diciendo recoge todos estos elementos ¿por qué? porque yo no tengo en por qué revisar las decisiones del señor secretario de la OEA es más creo que al inicio de esta presidencia del presidente Bukele sus relaciones eran bastante afines pero me parece una verdadera imprudencia de parte de él no sé si los acudió a los asesores especialmente abogados nombrar como asesor a Ernesto México me parece la verdad Rafael y el resto de panelistas sorprendió a propios y extraños o sea algo tan repentino tan inmediato y sobre todo también en el contexto de una álgida situación política como la que vive el país es que lo que me parece estudiando la personalidad desde la punta de vista de la psicología social y la psicología de la personalidad pues el señor Almagro de repente como que define amistades en lugar de de las investiduras que él tiene me parece una imprudencia por decirlo en una palabra muy suave porque precisamente el ex fiscal general de la república suscribió acuerdos sobre el tema de las ICIES y este es un tema que lo hemos venido conociendo y aparecer el exalcalde como asesor muy cerca de la secretaría general de la OEA me parece a mí un grave error pero perdóname que te interrumpa no por favor doctor que eres la palabra doctor sí también la decisión brevemente solo el mensaje yo creo que sí el mensaje no lo estaba mandando Mason sino el señor Almagro como diciendo vaya ustedes ustedes los de la esquina se pueden venir para este lado verdad aquí aquí van a encontrar su refugio en esto y si es posible le voy a dar un fuero que impida que se lo jalen ahorita que ya están todos en el primer hervor jurídico es la posición de imagen la ha tomado el señor Almagro verdad intencionalmente no es el tonto no es pícaro vamos a vamos a vamos a seguir hablando de esto voy a hacer una pausa somos un programa donde planteamos desde luego los dos ángulos de la moneda aquí estamos en el análisis y que bueno que nuestro público lo entiende porque de eso se trata este programa voy a hacer una pausa doctor también Rafael y Marvin y luego regresamos con más vámonos a la pausa gracias por estar con nosotros recuerde usted sintoniza en directo con Ernesto López Radio en este nuevo horario a usted que nos va sintonizando en su vehículo muchísimas gracias por estar con nosotros búsquenos en Facebook búsquenos en YouTube ahí estamos para que usted participe regresamos así es Ernesto un momento para el saludo de nuestros anunciantes el sistema inmune se encarga de proteger nuestro cuerpo de virus y bacterias manténgalos saludable con FortiPlex Gold que es salud calidad vivosa y te quedaste sin batería en tu automóvil en la casa de las baterías contamos con servicio a domicilio llama al 22787512 la casa de las baterías somos tu solución en baterías consulta zonas de cobertura y llegó pedido ya a Soyapango bájate la app y sorpréndete aprovecha delivery gratis y envíos a un dólar llegamos ahora con Bancobi realiza tus proyectos con la promoción especial para empleado público solicita tu crédito hasta 60 mil dólares cintiador con tasa desde 9.5% y hasta 20 años plazo llama al 23165000 o al 22411800 búsquenos en Facebook como Bancobi o visita nuestro sitio web www.bancobi.com.sv Bancobi porque tú eres nuestra razón de ser la hora es gracias a Bancobi son las 7 con 27 minutos un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado pero dicen que después de una tormenta viene la calma lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros pero por ahora virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento virogrip tratamiento para gripe y dos virogrip nos unimos contigo en esperanza salud calidad vijosa lea detenidamente las instrucciones del impacto consulte a su médico 2021 la era de la digitalización cooperativa ha llegado con Bancobi para agilizar tus operaciones personales y empresariales Bancobi pone a tu disposición Bancobi Net nuestra plataforma de banca en línea y app móvil donde podrás navegar y administrar de manera eficiente tus cuentas y créditos Bancobi con la seguridad y confianza que nos caracteriza acércate a tu agencia Bancobi más cercana o llama al 2241-1800 o 2316-5000 y solicita ya tu usuario Bancobi Net, tu banca cooperativa donde estés hola mi amor, ¿dónde estás? aquí llegando la nueva sucursal de la casa de las baterías deja de decirme mentiras que la nueva sucursal de la casa de las baterías es en los urdes y a ti te vieron en las piletas ¿y tú en qué andas? tranquila amor, es que ellos abrieron dos sucursales una en los urdes y la otra en las piletas no te pongas así los dos tienen razón hay dos nuevas sucursales de la casa de las baterías una en los urdes por la carretera que conduce de Sonzonate a San Salvador y la otra en las piletas en la Texaco por el centro comercial La Joya llámanos al 2278-7512 la casa de las baterías más sucursales para estar más cerca de ti a pesar de todo hoy seguimos respirando tranquilos porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor entendemos que la distancia por el momento es física pero con el corazón nos abrazamos para protegernos así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre de la familia Virogrip a la tuya queremos seguir cuidando tu salud porque así somos los salvadoreños Virogrip tratamiento para gripe y tos Vijosa mantenemos la distancia pero seguimos unidos con esperanza lea detenidamente las instrucciones del empaque consulta su médico 107-7 fuego conectamos con todos sigue generación bueno gracias nuevamente gracias nuevamente por estar en sintonía de en directo con Ernesto López Radio en esta noche de día viernes 4 de junio el estreno nuestro nuevo horario recuerde antes estábamos los sábados a las 7 de la mañana hoy nos adelantamos un poquito y estamos viernes a las 7 de la noche por 107 fuego estación del grupo radial y mega visión saludos muy cordiales a quienes nos van sintonizando en su vehículo en lo ya tradicional en congestionamientos muchísimas gracias estamos haciendo un análisis pertinente sobre las últimas noticias conocidas esta tarde y es precisamente una orden girada contra el exalcalde de San Salvador Ernesto Mason por parte de la fiscalía y que ha llevado precisamente a la Policía Nacional Civil a llevar y hacerla efectiva llevando la detención y trasladándolo a Bartolina al exalcalde Ernesto Mason también en ese contexto estamos analizando todo este digamos panorama en el cual se sitúa la figura del exalcalde quien ha sido contratado por la OEA como asesor del actual secretario general Luis Almagro por tanto la decisión del gobierno y la fiscalía de retirar todo acuerdo que se tenía para poder establecer trabajo de investigación y combate a la corrupción por medio de las ICIAS OEA por lo cual pues también ya la embajada americana sentó su posición y lamentó la decisión de se llevar a cabo el doctor Nelson García con nosotros Rafael Benjivar y también Marvin Aguilar con nosotros doctor había quedado de darle la palabra bueno fíjese que con lo que usted acaba de expresar me parece que es un abuso innecesario que se ha cometido con el señor Mason porque si estaba en arresto domiciliario para qué lo van a sacar de un arresto domiciliario que tiene vigilancia y todo lo demás para llevarla a una humillante Bartolina por muy adversario que sea yo de su partido no puedo estar de acuerdo con ese tipo de operaciones entre comillas eso me parece que le quita dignidad a las acciones de la Fiscalía General de la República admiro su nivel de responsabilidad transparencia y profesionalidad doctor veamos que dice el resto gracias yo creo que es obvio yo quiero dejar planteado un interrogante Ernesto y compañeros del panel y que ganamos todos que gana la gente de todo esto debe de haber una ganancia una lección que debe de aprenderse Marvin ya lo dijo en su primera intervención compañeros tengo ya el audio de la conferencia de prensa del presidente de la República lo podemos escuchar entonces para ponerlo todavía más en el contexto de lo que estamos conversando adelante ok están en este momento esperando la llegada del presidente cuando ya esté en el podio les aviso para que para que estremos directamente con el audio ok perdón Rafael bueno Rafael insisto Marvin ya lo señalaba este antecedente del alcalde de la ciudad más importante del país debería de significar que ningún alcalde cometa ilícitos o faltas graves en su gestión pública en primer lugar de entrada esa sería una gran ganancia Rafael y que de ahora en adelante perdón por la interrupción tenemos ya el audio de la conferencia señor ministro de la defensa señor ministro de seguridad director de la policía y todos los amigos que nos venden de sus casas en sus celulares a través de las redes sociales a través de los medios de comunicación gracias este día queremos hablar de un par de temas que son importantes en el combate a la corrupción a la impunidad incluso e incluso al narcotráfico el primer caso es que este día se logró la condena por parte de la fiscalía general de la república de la ex primera dama Ana Ligia de Saca por 10 años de prisión y la fiscalía va a solicitar la devolución de parte de ella esto es aparte del caso de su esposo del expresidente Saca de parte de ella la devolución de 17.6 millones de dólares como responsabilidad civil además de los 10 años de prisión a los que fue condenada este día el segundo caso que es importante también es que hoy se presentó un requerimiento contra el expresidente Mauricio Funes y el ex ministro de la defensa general David Munguía Payés quienes están siendo acusados de diversos delitos sobre todo algunos relacionados con los que vamos a hablar este día aparte de eso este día también se hizo una una incautación se hizo una incautación por parte de la fuerza de tarea tridente de nuestra fuerza naval por eso está el ministro de la defensa aquí se hizo una incautación de 43 kilos de cocaína valorados en 1.2 millones de dólares eso se hizo este día la intercepción y la incautación de esa de esa cocaína la embarcación fue interceptada 62 millas náuticas al sur de Garita Palmera en el límite político entre El Salvador y Guatemala eso fue ahora también ha sido un día duro para los delincuentes lo otro es que el exalcalde de San Salvador Ernesto Mason le retiraron las medidas por las que gozaba y por las que andaba circulaba andaba en libertad y el juez ordenó que se le diera arresto domiciliario por el delito del de las negociaciones con pandillas además además de eso la fiscalía emitió otra orden de captura que ya fue ejecutada por la policía nacional civil por el delito de retenciones indebidas y por el delito de apropiación de 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 cuotas en perjuicio de la hacienda pública y por eso fue llevado a prisión a las Bartolinas donde pasará 72 horas hasta que sea puesto a orden del juez quien determinará cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar en el resto de sus dos juicios y otro tema importante que ustedes el fiscal ya lo comentó hoy en la mañana es que como ustedes saben el día de ayer el señor secretario general de la OEA anunció que iba a contratar como asesor a Ernesto Mason asesor de la secretaría general de la OEA esto es algo muy grave porque él no está ausente de este conocimiento es decir él sabe perfectamente que Ernesto Mason no ha sido acusado el día de hoy ni fue acusado el día de ayer sino que tiene mucho tiempo de estar acusado por el delito de fraude electoral de asociaciones ilícitas de la negociación con pandillas además como ustedes saben tiene un caso el caso de la defraudación al fisco por las retenciones indebidas o las percepciones tributarias y el caso de retención y apropiación de cuotas laborales lo grave de todo esto es de que estos son casos que tienen ya mucho tiempo no son casos que empezaron hoy si bien hoy tuvieron dos desenlaces uno que fue la orden de arresto domiciliar por parte del juez y otro que fue la orden de captura por parte de la fiscalía por el caso de las apropiaciones indebidas y las retenciones de cuotas laborales todo esto ya lleva a un proceso si ustedes recuerdan en si ustedes recuerdan hay un video del año 2014 que muchos de ustedes ya lo conocen y lo vamos a poner no porque ustedes no lo conozcan o no porque el pueblo salvadoreño no lo conozca porque eso es de conocimiento público sino que hay muchos hay muchas personas en la comunidad internacional que están tratando de ser confundidos de lo que está sucediendo en el salvador incluso no quisiera pensar que esta es una estrategia por parte del señor Luis Almagro que él sabía que esto iba a suceder porque la audiencia programada para el señor Ernesto Mason el día de hoy no se programó ahora ni se programó ayer fue programada ya hace mucho tiempo en un caso que no fue iniciado por el actual fiscal sino por el fiscal anterior Raúl Melara e incluso no solo fue iniciado por el fiscal anterior sino que fue iniciado fue iniciado por instrucciones del juez de otro caso anterior como ustedes recuerdan hubo un caso grande en donde se se capturó a un a un grupo de 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 pandilleros y uno de los testigos en su testimonio afirmó de que había tenido reuniones con Norman Quijano Ernesto Mason y una serie de políticos salvadoreños e incluso proveyó los videos de esas reuniones el juez tuvo bien publicar estos videos y las imágenes que ustedes tienen aquí no son imágenes que ustedes no son imágenes de los medios de comunicación el juez publicó los videos en los medios de comunicación en las pantallas para los medios de comunicación y ustedes lo captaron en el juzgado fue ahí donde el juez dijo me extraña que la fiscalía traiga los pandilleros pero que no traiga los políticos implicados como aquí vemos al exalcalde de San Salvador Ernesto Mason entregando como bien dice él en paquetitos de 20 un aproximado de 70 mil dólares ahí tiene la montaña de dinero enfrente de él en donde él está entregándole a los pandilleros el dinero estamos hablando de casi 70 mil dólares esto es algo que todos los salvadoreños conocen no lo estoy poniendo para que lo vean los salvadoreños lo estoy poniendo para que lo vea la comunidad internacional porque es extraño que el secretario general de la OEA conociendo este video conociendo este caso que no es un caso nuevo ni iniciado como el fiscal actual sino que iniciado por el fiscal anterior por orden de un juez de un caso todavía anterior él conoce esto entonces me parecería que el juego está en ayer un día antes de la audiencia en donde obviamente iba a ventilarse todo esto él anuncia que va a contratar a este sujeto que evidentemente es un criminal a todas luces para que nosotros respondamos y obviamente nosotros tenemos como ustedes saben un convenio firmado con la no con la OEA sino con la Secretaría General de la OEA es decir con Luis Almagro en su calidad de Secretario General de la OEA y firmamos un documento con él en donde se hizo la OEA CICIES la palabra CICIES son siglas que significan Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador eso es lo que significa CICIES Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador fue firmada con la Secretaría General de la OEA es manejada de la Secretaría General de la OEA la Secretaría General de la OEA envió firmó el convenio envió a los encargados del convenio y nombró un comisionado ellos manejan la OEA CICIES la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador y el mismo Secretario General le otorga impunidad o intenta otorgarle impunidad a un criminal salvadoreño que él sabía de esto claro él asume que la gente en México que la gente en Estados Unidos que la gente en Canadá que la gente en Europa que la gente en Sudamérica o incluso en otros países de Centroamérica no saben quién es este señor y entonces los titulares de mañana iban a ser El Salvador arresta a asesor de la OEA El Salvador rompe el acuerdo con las CICIES cuando lo que ha sucedido es que deliberadamente el Secretario General de la OEA contrata a un criminal lo anuncia en sus redes sociales el día de ayer esperando que nosotros teníamos que tomar esa decisión no hay otra decisión posible cómo podemos continuar con una comisión contra la impunidad con alguien que lo que hace es brindar impunidad a un criminal porque eso es lo que estaba tratando de brindarle impunidad por supuesto nosotros aplicamos la ley como debía de ser aplicada pero ¿cuál es ahora? ellos sabían que lo íbamos a hacer ellos saben que no somos tontos sabían que íbamos a aplicar la ley y también sabían que íbamos a romper el acuerdo porque no tiene sentido tener un acuerdo contra la impunidad con los que están promoviendo la impunidad en El Salvador y ahí está publica Luis Almagro el día de ayer Ernesto Mason ha acordado sumarse como asesor a la Secretaría General de la OEA a la Secretaría General de la OEA a los firmantes de las ICIES entonces pues ¿qué nos queda de opción? y eso lo sabe Luis Almagro no es ningún tonto romper el convenio no podemos seguir dejando que los encargados de velar con la lucha contra la impunidad en El Salvador sean los que le dan la impunidad a los criminales y lo hace justo un día antes de la audiencia judicial en donde un juez ordenó arresto domiciliar es decir que aunque no se hubiera arrestado por el delito de de las retenciones y apropiaciones de cuotas laborales y por el delito de la defraudación al fisco en la medida de la apropiación indebida de retenciones y percepciones ya tenía arresto domiciliar entonces la noticia internacional las dos noticias internacionales siempre van a hacer arrestan asesor de la OEA en El Salvador y rompen acuerdo de la comisión contra la impunidad rompen acuerdo de la comisión contra la impunidad en El Salvador que que es lo que está sucediendo entonces es obvio que esto es un plan muy bien hecho aquí no es una tontera de que al secretario general de la OEA se le ocurrió contratar un día antes de su audiencia a un criminal salvadoreño esperando que el día siguiente pasara lo siguiente o que de repente ilusamente ellos no se imaginaron de que si le otorgaban impunidad a un criminal conocido por todos los salvadoreños nosotros no íbamos a romper el convenio de la comisión contra la impunidad obviamente sí ellos están jugando a que la atención internacional sobre El Salvador es poca en el sentido de que no conocen Ernesto Mason no saben lo que hizo no habían visto este video y pues nosotros íbamos a actuar predictivamente en romper el convenio aplicar la ley contra un delincuente y las noticias el día de mañana iban a ser El Salvador arresta al asesor de la OEA y El Salvador rompe el acuerdo para la comisión internacional contra la impunidad en El Salvador así que obviamente lo vamos a hacer porque no tenemos otra opción pero para la prensa internacional honesta que todavía quede ahí está el video de el asesor de la OEA entregándole paquetitos como dice él de 20 dólares de billetes de 20 dólares a los pandilleros de El Salvador ahí está la montaña de dinero enfrente de él para cambiar el resultado electoral de las elecciones presidenciales del 2014 en donde también tenemos al prófugo de la justicia quien era el candidato presidencial en el 2014 por el partido Arena partido del exalcalde Norman Quijano quien también la orden de captura dada para Norman Quijano fue dada por el ex fiscal general electo por Arena y por el FMLN para que no digan que esto es producto de la nueva correlación de fuerzas en El Salvador ambas ambos casos vienen de administraciones anteriores de la fiscalía ahora que el fiscal haya esperado hasta el último hasta el día que se fuera un día después de que se fuera de viaje para dar la orden de captura pues eso ya es otra cosa pero la orden de captura cedió e incluso si ustedes recuerdan el fiscal Melara también llevó un antejuicio ante la asamblea legislativa contra Norman Quijano que era diputado y gozaba de fuero para que la asamblea legislativa le retirara el fuero y fue el partido Arena y fue la asamblea legislativa anterior no la actual la que protegieron a Norman Quijano con el fuero y no permitieron que fuera procesado en los tribunales y luego el día viernes antes del 1 de mayo el 30 de abril Norman Quijano huye del país hacia Honduras dijo que iba a ponerse la vacuna de COVID allá lo cual es absurdo porque nosotros estamos donando vacuna a Honduras porque no tienen pero él dijo que iba a ponerse la vacuna eso fue el 1 de mayo y ya terminó mayo y nunca regresó de ponerse la vacuna él fue el candidato presidencial ahora prófugo de la justicia a quien Ernesto Mason en el video estaba tratando de cambiar los resultados electorales para la segunda ronda a favor de él entonces pues este día tuvimos que ya recibió la información de parte de fiscalía ya la revisé y hemos decidido que como presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEACC porque no es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador lo otro es que hemos capturado al señor que está ahí va a guardar prisión en Bartolinas mientras el señor juez decida cómo va a hacer su tratamiento y aparte de eso se hizo la incautación de 1.2 millones de dólares en cocaína este día y aparte de eso ok queremos anunciar de que se hizo tuvimos la buena noticia de que se condenó a la ex primera dama Analia de Saca por 10 años y que se va bueno estas son las declaraciones al estado por 17 millones 17 millones de dólares ok estas estas son las declaraciones del presidente de la república Nayib Bukele en conferencia de prensa desde casa presidencial y que se las hemos llevado a ustedes en vivo en directo precisamente desde la sede presidencial en donde él pues habla precisamente sobre este aspecto que tiene que ver con los acontecimientos de este día de luego la detención del exalcalde Ernesto Mason como le escuchamos sobre la base de haber hecho retenciones contra la hacienda pública y por esa razón pues ha sido trasladado ya por la policía nacional civil a una Bartolina asimismo también del rompimiento de el acuerdo que existía entre el gobierno y las CISOEA por considerarlo que es un plan bien hecho y el cual dice él el secretario general es tonto y sabe que a quien estaba contratando era una persona que ya con anticipación estaba siendo investigada por delitos de negociación con grupos delincuenciales estos y otros elementos vamos a la pausa y nos ponemos sobre la mesa con nuestros invitados el doctor Nelson García esta noche desde nuestros estudios Marvin Aguilar desde el oriente del país desde nuestra querida y cálida ciudad de San Miguel saludos muy cordiales y también está Rafael Benjivar ahí en la ciudad capital desde su casa gracias por acompañarnos vamos a la pausa y regresamos con estos elementos que ya recogieron para su análisis nuestros invitados nos vamos a nuestra segunda pausa comercial de esta noche no nos cambie volvemos en un par de minutos las defensas de tu cuerpo son las encargadas de protegerte contra enfermedades conoce cómo aumentar tus defensas con 50 miligramos vijosa quien sabe de calidad elige vijosa llegó pedidos ya a Sollapango bájate la app y sorpréndete aprovecha delivery gratis y envíos a un dólar llegamos te quedaste sin batería en tu automóvil en la casa de las baterías contamos con servicio a domicilio llama al 22 78 75 12 la casa de las baterías somos tu solución en baterías consulta zonas de cobertura en bancos en bancos obtienes el financiamiento ideal para pequeños y medianos empresarios con nuestra línea de crédito pime tasas atractivas y hasta 20 años plazo obtienes financiamiento para capital de trabajo compra de materia prima adquisición de inmuebles entre otros llama ya al 23 16 5000 al 22 41 18 00 búscanos en facebook como bancos o visita nuestro sitio web www.bancobi.com.sv bancobi porque tú eres nuestra razón de ser la hora es gracias a bancos son las 7 con 53 minutos a pesar de todo hoy seguimos respirando tranquilos porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor entendemos que la distancia por el momento es física pero con el corazón nos abrazamos para protegernos así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre de la familia Virogrip a la tuya queremos seguir cuidando tu salud porque así somos los salvadoreños Virogrip tratamiento para gripe y tos y goza mantenemos la distancia pero seguimos unidos con esperanza lea detenidamente las instrucciones del empaque consulta a su médico vivimos en tiempos de cambio lleno de muchos desafíos que juntos hemos superado por más de 55 años siempre hemos avanzado de la mano contigo hoy es tiempo de seguir juntos y demostrar lo grande que somos en Bancobi creemos en un mejor mañana nuestra mayor motivación es ver tu crecimiento y ser parte de las sonrisas que llevas día con día alcanzando tus éxitos porque tú eres nuestra razón de ser Bancor tu banco cooperativo un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado pero dicen que después de una tormenta viene la calma Virogrip lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros pero por ahora Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento Virogrip tratamiento para gripe y dos Virogrip nos unimos contigo en esperanza salud calidad viejosa lea detenidamente las instrucciones del empaque consulte a su médico 107 7 fuego conectamos con todos junto con Siga Generación Son las 7 de la noche con 55 minutos 7 de la noche con 55 minutos usted se autoriza en directo con Ernesto López Radio en esta noche de viernes 4 de junio estrenando un nuevo horario recuerde ya no estamos los sábados a las 7 de la mañana hoy estamos los viernes a las 7 de la noche el doctor Nelson García con nosotros Marvin Aguilar y el Rafael Benjíbar en el análisis sobre estos hechos que hemos puesto en perspectiva y que desde luego los concretiza el presidente de la república en esta conferencia de prensa donde ha logrado esbozar varios elementos en torno a estos acontecimientos a ver Rafael cuál es tu lectura y el resto tienen la palabra Rafael está de momento fuera del aire ok vamos yo quisiera entonces yo quisiera 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 hacer una dejarle una pregunta al doctor Nelson García porque él es el abogado aquí entonces fíjese que yo veo que más allá de lo que se ha dicho y la captura del exalcalde de San Salvador Ernesto Mason ha sido por el delito según lo decía el presidente de apropiación retención y defraudación a la hacienda pública por retener las las digamos las cuotas 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 que durante la gestión de Ernesto Mason ascendió a casi ocho millones de dólares eso hay que decirlo entonces la cosa es y aquí va mi pregunta para el doctor Nelson García es que ese delito pues ya no existe porque una de las primeras cosas que hizo Mario Durán el primero de mayo cuando asumió la alcaldía de San Salvador fue digamos aprobar un financiamiento para pagar esas retenciones laborales de casi ocho millones de dólares es más hay que decirlo en la votación esas retenciones laborales no contó con el apoyo de los concejales del partido arena digamos que están ahí en la alcaldía de San Salvador en la actualidad entonces si la detención ha sido no por lo de su vinculación con lo de las pandillas que es el delito de fraude electoral y asociaciones ilícitas porque por eso tiene arresto domiciliario yo entendería que Ernesto Mason solo va a pasar preso tres días que es lo más que la fiscalía y la policía pueden tenerlo porque cuando llegue a los juzgados un juez va a ver que esas apropiaciones o esa retención esos ocho millones pues ya fueron pagados por la por la alcaldía municipal hago esta pregunta es decir las retenciones ya fueron pagadas entonces Marvin si para responderte escuetamente en primer lugar que venga otro y pague lo que otro se robó no exime al que se robó esas cosas es que es que no es es que no es no es en sí doctor que que se robó Mason el dinero y se lo llevó digamos los ocho millones es que es que no los pagó cuando debía de haberlos pagado es decir se lo gastó en otra cosa verdad obviamente entonces es responsable de ese delito de ese desviamiento de las cuotas no es que se lo robó si a mí me quitan un dinero yo el trabajador me quitan un dinero no me importa si ese dinero lo ocupa el que me lo quitó para hacer una a capilla sextina o para darle o pagar 100 vigilias sí el delito fue apropiación indebida lo que él puede justificar es que no fue para beneficio propio claro claro pero el mismo hecho de haberlo utilizado sin permiso de los verdaderos dueños constituye una responsabilidad no pero yo quiero decirle algo si él ya está procesado y está en arresto domiciliario la fiscalía si fuera correcta y no bajera como lo que acaba de hacer porque me tiende indignado que sigamos los procedimientos primitivos que han llevado a este país a tener un perfil de la naturaleza que ha tenido y que gracias a Dios y al esfuerzo de todos se está tratando de cambiar porque lo que debió haber hecho es decirle al juez presentarle al mismo juez para que acumulara los procesos y que le notificara que estaba siendo procesado por otros delitos y no como perversamente se ha querido hacer de irlo a sacar de su casa que donde estaba preso para ponerlo humillantemente en una bartolina hedionda de las que existen en esta del castro ese gesto ese gesto no es digno de una institución que tiene a su cargo el imperio del derecho y de la justicia esto si lo reclamo y me parece y me parece para terminar porque brevemente creo que el programa lamentablemente fue robado por una por una entrevista o conferencia que me parece errónea porque me recuerda en el pasado cuando los presidentes de la república tomaban partido en cuanto a juicios de carácter judicial se referían y eso no se puede admitir eso no se puede admitir y mal se ha hecho en denominar a una persona que está procesada como que se estuviera condenada y por otro lado y por otro lado tampoco se puede haber una algarabía de algo que está en proceso a la señora la acaban de condenar sí pero todos sabemos deberíamos de asesorarnos de que este es un paso de tres que faltan que son la apelación la justificación y después todavía la casación yo me voy a solazar cuando el juicio esté terminado pero bien tanto como hay una cosa que yo también veo Rafael tiene la palabra también para que puedas entrar al análisis hay una cosa hay una cosa que yo también veo y es que Sun Tzu en el arte de la guerra dice que no debes de acorralar a tus enemigos de una manera tal que ni siquiera tengan una una salida obviamente el doctor Nelson García él él fue perseguido por la fiscalía en un momento determinado pues el doctor tiene tiene autoridad moral digo para contarnos todo lo que tuvo que pasar y y la lapidación pública de la que fue objeto entonces y todos también Tania Pastor lo decía esta semana en este en este espacio que fue perseguida por el fiscal Douglas Meléndez entonces yo creo que que una una cosa que deben de tener claro yo esperaría que el fiscal no salga de una conferencia de prensa y sea el fiscal el que explique verdad porque porque ha pasado todo esto porque lo que se está abriendo y con esto termino para prestarle la guitarra Rafael lo que se está abriendo es una puerta peligrosa y esto y esto quiero que la audiencia lo escuche no es que no deba de perseguirse a los corruptos ni a la gente que hizo eso pero esto abre la puerta para que se pueda en el futuro después perseguir a otros políticos los que están ahorita en el poder después pueden ser perseguidos eso es algo que hay que entenderlo esto esta correlación puede cambiar en el 2024 y entonces ahí vamos a tener otras acciones y no valdrá que se esté llorando más adelante de que se están atropellando derechos que se está exhibiendo a alguien que se está cuando lo que estamos viendo es que se sigue haciendo como decía el doctor Nelson García se sigue haciendo lo que se ha venido haciendo humillando a los adversarios políticos es que Neto Meiso ya estaba arrestado en su casa lo que había que hacer era abrirle otro expediente también es correcto por esos 8 millones de retenciones indebidas en la alcaldía pero ahí ya no estaba preso y con un brazalete bueno vamos a ver decía mi padre que del árbol caído todos hacemos leña pero no hay que hacer leña que está caído yo estoy entendiendo que estos fenómenos políticos jurídicos pero cuando una persona entró a lo que yo le llamo al tubo de un proceso judicial tiene que prevalecer el estado social de derecho en segundo lugar independencia judicial exactamente eso se debe de respetar fiel y cumplidamente pero debería de ser equitativo así como probablemente está lamentando sollozando la familia de Neto Meiso la familia de la señora de Saca Ligia las partes procesales los cuales hemos visto y oído en medios de comunicación así pasan llorando muchas familias de lo que yo le llamo la mayoría son secuestros no son desaparecidos yo insisto y gracias Ernesto por invitarme hace rato que yo quería introducir este término la palabra desaparecido es una palabra muy suave las consecuencias de los desaparecidos terminan siendo secuestros entonces una de las gran lecciones que yo estoy viendo que podemos aprender una quiere decir que ha quedado en evidencia que ningún alcalde de ningún partido político en el ejercicio de su cargo público debe de faltarle a la población en ningún sentido porque habrán consecuencias dos la fiscalía especialmente fiscal general de la república tendrá que limitarse a las declaraciones de los procesos judiciales cuando se introducen términos políticos populares o expresiones que van más allá de un proceso judicial entonces estamos trastocando los procesos en la justicia por otro lado a mí me parece que la población no hay que celebrar per se a manera de un de un espectáculo estos fenómenos se han dado en el pasado se están dando en el presente son casos emblemáticos y yo creo que es necesario sentar precedentes y que si es cierto que estamos caminando en un reencuentro social histórico en la nación pero hay que aplicar la justicia lo equitativamente que se respeten los procesos ya veremos cómo seguirán estos procesos y estoy seguro que vendrán más desde luego que vendrán más verdad no sabemos si amigos del presidente no sabemos si ex funcionarios públicos son 30 años de poder y especialmente los últimos 10 años muy complicados donde la población ha estado muy frustrada socialmente y familiarmente ya no digamos los términos económicos así que yo yo diría que es más se puede inclusive si se va por finalizado el convenio de las ICI es El Salvador con la fiscalía pues se puede abrir otro proyecto otro proyecto que se conozca plenamente en qué términos se va a combatir la impunidad y la corrupción en El Salvador así que yo creo que aprendamos más las lecciones de lo que estamos viviendo y Rafael y entonces si no se va a organizar una cooperación para el combate con la corrupción con la OEA que me parece legítimo si el gobierno no quiere hacerlo entonces habría que hacerlo con la ONU pues o tampoco o tampoco o tampoco vamos a hacerlo con la ONU ¿verdad? entonces porque lo vamos a hacer con nadie porque la embajada este es el primer tweet del pensamiento de la ex embajadora que están que están fungiendo como encargada de la embajada ¿verdad? entre paréntesis de negocios es el primer tweet que pone la embajada institucional ¿verdad? lo pone como una actitud de preocupación entonces esas palabras esas lecturas son las que hay que interpretar y trasladarlas a través de los medios y las opiniones de interés nacional imparcialmente y yo quisiera introducir otro elemento a ver el doctor parece que había pedido la palabra pero dos líneas dos líneas yo solo quiero introducir para que también el doctor Nelson García también a partir de esto que voy a decir también despegue se sube al análisis hay una hay una cuestión que yo creo que esto complica más la situación del gobierno con la comunidad internacional y en la en la conferencia de prensa que estaba dando el presidente prácticamente lo reconoció porque dijo pues mañana los titulares van a hacer que arrestamos a un asesor de la OEA que rompimos el acuerdo de la CICIA y de la combate a la corrupción con la OEA pero lo vamos a hacer y no anunció si se va a trasladar ese convenio con la ONU verdad o qué se va a hacer con la CICIA y ya desaparece teniendo en cuenta que fue una promesa de campaña electoral doctor me está pidiendo me está pidiendo la pausa le doy la palabra para que se extienda si quiere cuando realicemos o puntualmente nos vamos con el tema dejamos un poco la lamentación que ha hecho la embajada americana en nuestro país de la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con la OEA CICIES en la lucha contra la corrupción que consideran esencial y fundamental y aseguran vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción y la impunidad en El Salvador es parte de lo textual que reza el tweet posteado por la embajada americana doctor mire aquí hay burrunches como dicen los campesinos tan evidentes que por ahí deberíamos de comenzar a dar una imagen de transparencia sin necesidad de estos grandes y rimbombantes instituciones ineficazas porque de dónde surge la capacidad investigativa de la gente delegada por la OEA pues a mí si vinieran unos técnicos de la KGB de la CIA o del FBI entonces yo sí tendría una confianza de que algo serio se está haciendo pero comencemos por quitar lo que está a flor de piel ¿qué es eso? la oposición reclama mayor información y mayor claridad hay gente que está cuestionada que gente del pasado hay que ponerle sobre la mesa inmediatamente para que ellos aclaren su posición y se vuelvan respetables porque si no todas esas son falencias que afectan la integridad de una imagen y esto es bien importante recalcar yo como reitero me alegro que se haya terminado esa fachada investigativa con organismos de carácter internacional innecesario lamento que la seriedad de la fiscalía haya decaído por un gesto tan elemental como el que ha sucedido esta tarde eso le quita solidez a una imagen de autorrespeto ¿verdad? porque la fiscalía está obligada a velar por la justicia no por los intereses imaginarios que suponen querer una parte de la población ok interesante me voy a la pausa y regreso con el resto que sé que quiere agregar elementos a ese punto que ha planteado el doctor Nelson García saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza a través de 107 Fuego gracias por estar con nosotros gracias a todos nuestros buenos amigos que están participando me alegra que participen opinen que de eso se trata este programa abrir los espacios para que ustedes puedan también retroalimentarnos con sus puntos de vista con sus preguntas que son muy atinadas y muy alejadas desde luego del insulto la difamación y por supuesto también que desmerecer la opinión de otros solo porque no piense por ustedes este programa es un programa pluralista que abre precisamente ese abanico de participación para que usted conozca qué piensa A qué piensa B qué piensa C y por supuesto que sea usted mismo el que pueda construir su propia lectura vamos a la pausa y regresamos con el siguiente análisis con nuestros panelistas momento también para agradecer a nuestra audiencia que está conectada al 107-7 Fuego y por supuesto quienes están disfrutando de nuestro Facebook Live y de nuestra plataforma en YouTube este viernes en horario especial nuevo horario de en directo con Ernesto López Llegó pedido ya Soy Apango bájate la app y sorpréndete aprovecha delivery gratis y envíos a un dólar Llegamos en Bancobi obtienes el financiamiento ideal para pequeños y medianos empresarios con nuestra línea de crédito PYME tasas atractivas y hasta 20 años plazo en Bancobi obtienes financiamiento para pago de planilla adquisición de negocios tecnología y energía eficiente entre otros llama ya al 2316-5000 o al 2241-1800 búsquenos en Facebook como Bancobi o visita nuestro sitio web www.bancobi.com.sv Bancobi porque tú eres nuestra razón de ser y algo nuevo está pasando y sabes que es llegó a El Salvador pedidos ya la app de delivery más grande de Latinoamérica descárgate la app en Google Play o en App Store y aprovecha delivery gratis de tus restaurantes favoritos o mandados a un dólar por tiempo limitado pide lo que quieras en pedidos ya la hora es gracias a pedidos ya la app de delivery más grande de Latinoamérica que ha llegado ya a El Salvador en este día viernes 4 de junio son las 8 con 15 minutos a pesar de todo hoy seguimos respirando tranquilos porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor entendemos que la distancia por el momento es física pero con el corazón nos abrazamos para protegernos así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre de la familia Virogrip a la tuya queremos seguir cuidando tu salud porque así somos los salvadoreños Virogrip tratamiento para gripe y tos Vijosa mantenemos la distancia pero seguimos unidos con esperanza lea detenidamente las instrucciones del empaque consulta a su médico vivimos en tiempos de cambio lleno de muchos desafíos que juntos hemos superado por más de 55 años siempre hemos avanzado de la mano contigo hoy es tiempo de seguir juntos y demostrar lo grande que somos en Bancovi creemos en un mejor mañana nuestra mayor motivación es ver tu crecimiento y ser parte de las sonrisas que llevas día con día alcanzando tus éxitos porque tú eres nuestra razón de ser Bancovi tu banco cooperativo visionario un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado pero dicen que después de una tormenta viene la calma Virogrip lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros pero por ahora Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento Virogrip tratamiento para gripe y dos Virogrip nos unimos contigo en esperanza salud calidad vijosa lea detenidamente las instrucciones del empaque consulte a su médico 107 7 fuego conectamos con todos sigla generación son las 8 de la noche con 17 minutos 8 con 17 minutos usted sintoniza en directo con Ernesto López Radio a usted que se desplaza por las carreteras del país muchísimas gracias por llevar la sintonía de nuestro programa y por supuesto un saludo muy especial a quienes nos están sintonizando en el sector de El Sulzal así como también de la playa El Tunco en donde se está llevando a cabo precisamente ese torneo internacional de Starfield así es que desde ya queremos felicitar a Brian que este día pues ha dado resultados muy importantes en cuanto a la competencia que se lleva a cabo junto con otros participantes de talla internacional así es que un saludo muy especial a nuestros buenos amigos que nos están sintonizando en el sector del puerto de la libertad playa El Sonte y por supuesto también la playa El Tunco y en el sector del Sulzal también muchísimas gracias por estar con nosotros a ver Marvin y Rafael también un poco en opinión a lo que planteaba el doctor Nelson García antes de irnos al corte bueno yo veo que Nelson está muy renuente a que se trabaje como un organismo internacional esa es su opinión y desde luego en el debate lo que más prevalece es el respeto mutuo pero acabo de leer un tuit del presidente que dice que vamos a buscar otra organización internacional para que nos acompañe en la creación de una verdadera CIS CIS entonces si no era verdadera CIS entonces él prácticamente está instruyendo que va va a buscar otras alternativas desde luego que no es ninguna organización internacional pues la que debería la que debería dirigir nuestros procesos judiciales investigación pero el mundo es que ahora el mundo no es un país es ya no el mundo es globalizado en todo sentido es decir también hay justicia transnacional los procesos pueden ser de índole internacional ¿verdad? depende de la naturaleza de las investigaciones en materia de corrupción el salvador el salvador mismo pertenece a la corte penal internacional correcto ahora bien yo insisto y esa es mi 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 posición y mi tese ¿verdad? el problema es que nosotros tenemos tantos años de no aprender de la historia o sea de las lecciones ¿verdad? es decir como que porque la historia no se estudia en las escuelas es por eso sí pero yo lamento esto porque ¿cuál es la ruta que queremos construir pues al final? ¿verdad? es decir ya esto va a pasar luego vendrá otro caso quedará esto opacado no la corrupción es una institución enraizada en las instituciones valga la libertad entonces es un problema ya cultural ¿verdad? que hay que combatir ¿verdad? yo creo que esto es necesario esto no es nuevo de lo que está pasando si nos remitimos a los hechos anteriores también ha habido escándalos de primera línea pero el salvador parece ser que cuando avanza retrocede en muchos aspectos ya es tiempo que encontremos una lucha con este presidente ok está bien con este presidente con este gabinete está bien con este gabinete con esta asamblea está bien con esta asamblea pero la independencia de los poderes del estado es un requisito indispensable para el desarrollo democrático de una nación en cualquier parte del mundo ¿verdad? es decir una cosa es que tengamos los mejores tecnologías sabidas y por haber y otra cosa es que tengamos educación de calidad una cosa es que tengamos tribunales de justicia y otra cosa es que se aplique la justicia entonces yo insisto ¿verdad? no importa quien tenga problemas con la ley se metió a un problema que ahora lo lamenta ok sí pero ya está en este proceso ¿verdad? lección para los que no se han metido en un proceso ¿verdad? y que se porten bien diría la población yo creo que este tipo de opiniones lo que nos lleva no solamente a una reflexión mediática sino que nos lleve a construir una cultura pues de justicia de pacificación de estado del estado social de derechos del respeto mutuo entre las instituciones ok la cooperación internacional la cooperación internacional es importantísima no podemos estar aislados ok a ver Rafael ok interesante vamos al doctor García si yo quisiera que nos centráramos en los temas concretos de una condena temporal ¿verdad? nos fija de un arresto con sobrearresto y de un rompimiento con una institución que hasta ahora no había ni huelido ni herido ¿verdad? porque yo que sepa algún informe de esa de esa famosa CICI no lo he observado por lo tanto lo que no tiene presencia no se siente en su ausencia no dudo que están en crisis esas instituciones no lo dudo Nelson no lo dudo y hay que revisar esas instituciones llámese OEA o Naciones Unidas bueno esas ya estas alturas de la tecnología de la historia ya están ubicadas en su verdadero papel que han tenido de gendarmes del mundo a conveniencia de los patrocinadores exclusivamente eso está demostrado ya lo obsoleto y farsante que han sido esas instituciones que han permitido por ejemplo grandes genocidios en África volteando los ojos para otro lado mientras los hutus y los mitus se hacían pedazos ahí llenaban los lagos de cadáveres o frente a las guerras donde el veto del consejo de seguridad es suficiente para dejar que continúe en la guerra o sea que a estas alturas de la historia del mundo cada país por muy pequeño que sea tiene su propia relevancia sin necesidad de padrinos sí o sea es decir lo que el doctor dice es cierto es decir la OEA ha sido un instrumento ¿no? de los Estados Unidos en digamos en nuestro hemisferio pues o sea es más Almagro está ahí porque ha sido una negociación ¿verdad? que Estados Unidos hizo para ponerlo y las Naciones Unidas obviamente pues tienen una digamos están entredicho como por ejemplo lo que acaba de pasar en Palestina e Israel o sea las Naciones Unidas nunca pudo emitir ningún pronunciamiento porque en el Consejo de Seguridad el veto de Estados Unidos impedía cualquier cualquier pronunciamiento a Israel por parte de Naciones Unidas entonces efectivamente es esto de yo recuerdo una vez que escuchaba Hillary Clinton decir que Arabia Saudita era el principal violador de derechos humanos en el mundo decía ¿no? pero Estados Unidos le vende armas a Arabia Saudita y esas armas las usa ahorita por ejemplo en Yemen está matando a los yemeníes de forma digamos indiscriminada entonces de alguna manera es cierto los organismos internacionales están desprestigiados incluso la OMS con el tema de la pandemia ¿verdad? están desprestigiados entonces pero nosotros no tenemos tampoco como país y respeto que el doctor no le guste la intervención extranjera de ningún tipo pero por ejemplo la firma de la paz doctor fue posible por aquello que usted se acuerda se llamó el grupo de países amigos que intervinieron en eso entonces Marvin Marvin siendo como eres un verdadero experto en el tema de los acuerdos de paz tú sabes que esos acuerdos se firmaron por huevos y candelas porque así lo ordenó Estados Unidos es correcto es correcto es correcto no pero es correcto lo que dice el doctor entonces nada de los países amigos no esos son los de siempre del coro de las cenas diplomáticas y pero Nelson Nelson coincido contigo pero también la administración Bush padre y las demás administraciones le pidieron a los firmantes de los acuerdos de paz y al gobierno de turno el presidente de cristianes en qué podían ayudar ya no solamente en el marco de la guerra verdad y no hicieron no pusieron atención ok mira regresando al punto Rafael y también el resto pregunta Miguel Contreras Ernesto una pregunta para tus panelistas si el señor Meizos se le abrió un proceso por fraude electoral entregar dinero no se podría abrir un proceso para el resto que ha sido mencionado por otras investigaciones periodísticas entre ellas el actual alcalde pregunta alguien pues la verdad es que aquí hay una justicia selectiva tenemos que ser consecuentes con ese concepto lo que pasa es que el que detenta el poder detenta la decisión claro claro pero tarde o temprano las correlaciones las correlaciones las correlaciones cambian es correcto bueno esa será una expectativa y por los casos que yo he visto los últimos años cuando empieza a ser procesado una persona de esta de esta talla como que van saliendo más ilícitos es increíble verdad es decir ok qué piensan cerrando un poco el análisis de esta noche en el programa en directo con Ernesto López Radio qué piensan ustedes es una pregunta de la postura que asume los Estados Unidos particularmente la embajada con relación a la decisión de retirarse todo convenio con la CICI doctor García bueno yo respeto y aprecio mucho los conceptos de la embajada pero en esta ocasión creo que no la encargada de negocios no sabe cuál es el raquítico papel que estaba jugando la famosa CICI al punto de no significar nada que se haya ido o que la hayan hecho volar precisamente porque depende doctor si me permite una infidencia vaya como no claro la fuente de la lista Engel es la CICI salvadoreña la fuente tal vez el rebote tal vez aquí rebotó porque eso fue elaborado a través de los lo que pasa que hay hay 12 casos doctor que no hemos no se han hecho públicos hay 12 casos que la CICI estaba manejando o está manejando y parte del informe de la lista Engel va a estar basado que se va a hacer público pues dentro de unos días está basado en las informaciones o indagaciones o investigaciones o sospechas o indicios como se le quiera llamar que ha hecho la CICI en estos dos años que lleva funcionando ese famoso a lista Engel ya tiene bastante similitud con que ya viene el señor ¿verdad? sí bueno lo que pasa es que por ley tiene que ser publicada a mediados de bueno son tiempos doctor son tiempos apocalípticos lo que están viviendo ya pues va va a llegar esa lista va a llegar el día el juicio final probablemente sí o sea lo bueno es que nos encuentran que sean persigrados bueno hablando de juicios terrenales yo lo que lo que espero que los juicios sean unos procesos apegados a la ley es decir eso debe de ser así si se trastoca la independencia judicial no el retroceso va a ser dramático Rafael Rafael y el doctor García y también a Marvin aquí pregunta Sebastián Monge y por eso les digo participe formulen bien las preguntas aquí sus preguntas son bien recibidas cuando ustedes no están pensando que el despotricar contra el que está haciendo un planteamiento que no es parecido al de ustedes no este es un programa pluralista aquí no buscamos atacar ni defender a nadie si no son los análisis pertinentes Sebastián Monge dice lo siguiente lo que no comprendo es que antes el señor Almagro tenía un acercamiento con el actual presidente y ahora hace algo extraño pero ¿qué beneficios se pueden perder con el rompimiento de la OEA? doctor García y el resto Marvin bueno mire para mí la OEA es un organismo desprestigiado lamentablemente y creo que hoy han nacido unas corrientes de solidaridad latinoamericana fundamentadas en hechos y no en discursos por eso he privilegiado yo el efecto del ejemplo que está dando este país como tal en todo sentido ¿verdad? y celebro precisamente hasta este momento y como punto final que se hayan desecho de esa institución que no la necesitamos no la queremos los que creemos que la nación para hacerse respetable debe ser autosuficiente dentro de los marcos de la justicia particularmente la OEA la OEA la OEA ha sido últimamente las becas de la presidencia de la Secretaría General del expresidente de los cancilleres algunos presidentes muy cuestionados otros muy brillantes en fin ha habido de todo yo sí creo que la OEA está en una evidente decadencia internacional y regional precisamente porque no no si ve casos bien puntuales pero los países tenemos que cargar con los costos del mantenimiento de estos organismos yo sí creo que hay que fortalecer nuestra institución apegada a nuestra constitución de la república pero no podemos alejarnos de los convenios de las cooperaciones que por el momento y hoy por hoy están establecidas y hemos firmado y suscrito convenios con ellos así que no el aislamiento yo diría que casi la mayoría de convenios en relación a temas políticos y de derechos humanos El Salvador los tiene suscritos con la OEA porque es miembro fundador de la OEA entonces lo que puede lo que no es que se va a perder digamos sino los efectos que puede tener una digamos una confrontación con la OEA pueden digamos de alguna manera mandar a la Comisionada de Derechos Humanos a Michelle Bachelet para que oiga la oposición pueden emitir un dictamen de que hay persecución política pueden ponernos al mismo nivel de Nicaragua de Venezuela ¿verdad? El Salvador entonces es decir esas serían digamos las consecuencias no tanto qué es lo que perdería ¿verdad? entonces si no son las digamos las consecuencias que puede haber de confrontar con la OEA y hay una cosa que voy a hacerlo y con esto cierro lástima que o no sé si el doctor quiere secundar esto porque él vivió esa época la OEA tiene un pasado con El Salvador bastante borroscoso ¿verdad? porque cuando invadimos Honduras la OEA nos condenó como país agresor y obligó a El Salvador a retirar las tropas de Honduras y le dio 72 horas para que retirara las tropas de Honduras ¿verdad? y El Salvador tuvo que ver se obligó a retirar las tropas y quedó como estado agresor ojo ¿verdad? que eso a veces no se habla aquí en el país la OEA condenó a El Salvador como estado agresor es decir invadimos Honduras entonces El Salvador y la OEA tienen un pasado que creo que demandará de la canciller y de todo el cuerpo diplomático demandará Hilar Fino para poder ganarles el discurso político internacional ¿verdad? Ok interesante sí yo pienso que el presidente ya se encargó de explicarle a los que querían en ese coro internacional de voces desconocedoras de la realidad pero particularmente desconocedoras del principio de no intervención cuyo paladín por cierto era México y que ahora se ha visto opacado por la historia pero en fin yo coincido con Marvin y qué respeto nos merece la OEA cuando el TIAR tratado interamericano de asistencia recíproca fue echado a la basura cuando Inglaterra invadió las Malvinas y Estados Unidos se puso de parte de su madre Inglaterra y se les olvidó todo ese andamiaje del que presumen ser los que dicen representar la teoría de Bolívar de la integración latinoamericana la integración tiene ahora un nuevo impulso que no es la política sino los hechos de solidaridad y en eso se debía de realmente continuar la imagen del señor presidente que no debe de bajar a estas nimiedades que no merecen la presencia de él interviniendo en temas muchos de los cuales les son totalmente desconocidos ok el tiempo se me fue quiero agradecerles al doctor Nelson García la disponibilidad de tiempo en un viernes en este estreno de horario que tenemos ahora el que nos haya acompañado y nos haya dado sus puntos de vista con relación a esta emergencia de opinión como lo dijo bien nuestro buen amigo Rafael Benjíbar a quien agradezco también la disponibilidad del sacrificio de contar con su análisis muy importante esta noche en el programa Marvin también te agradezco muchísimo un saludo muy especial a nuestros buenos amigos allá en San Miguel y en el oriente del país gracias por sintonizar en directo con Ernesto López Radio lunes, miércoles y viernes 7 de la noche por 107 Fuego estamos en YouTube estamos también en Facebook y pues gracias por esa especial atención que tienen ustedes a nuestras invitaciones gracias doctor García muchas gracias un placer haber estado en compañía de dos grandes amigos que aprecio y quiero mucho muchísimas gracias Rafael revira contra para todos verdad los aprecio y me agrada un debate con respeto frontal pero con mucho con mucho respeto buena noche muchísimas gracias también a ti saludos saludos de San Miguel saludos a Rafael y al doctor García y también a la audiencia ojalá les haya servido nuestras opiniones por supuesto este es un programa donde se analizan los temas en donde no tenemos ningún compromiso mucho menos ninguna intención de atacar a alguien en particular o de favorecerlo en tal son los análisis pertinentes de cuya responsabilidad cada quien es responsable así es que gracias Ulises a ti gracias a Raulito ahí en el control master a nuestro productor eh local a Paolo Ernesto López y por supuesto a su auxiliar Luis Ernesto que también aquí está con nosotros y a este servidor gracias pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas así es Ernesto buenas noches para todos pero antes de retirarnos quiero recordarles que algo nuevo está pasando y sabes que es llegó a El Salvador pedidos ya la app de delivery más grande de Latinoamérica descárgate la app en Google Play o en App Store y aprovecha delivery gratis de tus restaurantes favoritos o mandados a con solo un dólar ahora es gracias a pedidos ya la app de delivery más grande de Latinoamérica que ha llegado ya a El Salvador en este día viernes 4 de junio son ya las 8 de la noche con 39 minutos un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado pero dicen que después de una tormenta viene la calma Virogrip lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros pero por ahora Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento Virogrip tratamiento para gripe y dos Virogrip nos unimos contigo en esperanza salud calidad fijosa lea detenidamente las instrucciones del empaque consulte a su médico hola mi amor ¿dónde estás? aquí llegando la nueva sucursal de la casa de las baterías deja de decirme mentiras que la nueva sucursal de la casa de las baterías es en Lourdes y a ti te vieron en las piletas ¿y tú en qué andas? tranquila amor es que ellos abrieron dos sucursales una en Lourdes y la otra en las piletas no te pongas así los dos tienen razón hay dos nuevas sucursales de la casa de las baterías una en Lourdes por la carretera que conduce de Sonsonate a San Salvador y la otra en la estileta en la Texaco por el Centro Comercial La Joya llámanos al 22787512 la casa de las baterías más sucursales para estar más cerca de ti 2021 la era de la digitalización cooperativa ha llegado con Bancobi para agilizar tus operaciones personales y empresariales Bancobi pone a tu disposición BancobiNet nuestra plataforma de banca en línea y app móvil donde podrás navegar y administrar de manera eficiente tus cuentas y créditos Bancobi con la seguridad y confianza que nos caracteriza acércate a tu agencia Bancobi más cercana o llama al 2241-1800 o 23165000 y solicita ya tu usuario BancobiNet tu banca cooperativa donde estés A pesar de todo hoy seguimos respirando tranquilos porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor entendemos que la distancia por el momento es física pero con el corazón nos abrazamos para protegernos así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre de la familia Virogrip a la tuya queremos seguir cuidando tu salud porque así somos los salvadoreños Virogrip tratamiento para gripe y tos Vijosa mantenemos la distancia pero seguimos unidos con esperanza lea detenidamente las instrucciones del empaque consulta a su médico esto fue en directo con Ernesto López Radio a través de Fuego 107.7 somos más